¿Cuál es la palabra la diputada Mónica Leticia Slotauer, última oradora? Bueno, acerca del punto de las tarifas, en primer lugar recordar que hace casi tres años, ni bien asumía este gobierno, decía que necesitábamos aumentar las tarifas en este país porque se pagaba menos que una pizza. Y a tres años, no solo ya no podemos comer pizzas todas las semanas, sino que además tenemos que endeudarnos para poder pagar tarifas que han aumentado el 3.000, 4.600, lo que se quiere ir viendo provincia por provincia y servicio por servicio. Sin duda, ese mismo gobierno nos decía que había que sacar los subsidios porque en este país teníamos que dejar de vivir de arriba. La verdad, Macri Juniors, el heredero de una potencia en empresas que han sido amasadas durante la dictadura con un montón de negociados en el Estado. Él heredó una herencia de la que no se queja, la única herencia de la que no se queja Macri, un potencial de empresas que eran 7 cuando empezó la dictadura, 43 cuando terminó y siguió con los negocios del Estado. Él mismo nos decía que había que cortar los subsidios a las empresas y que teníamos que empezar nosotros a pagar las tarifas aumentadas. ¿Y qué es lo que pasó? Después de tres años de una Argentina gobernada por sus propios dueños, tenemos un Estado que sigue pagando subsidios a todas las multinacionales que se quedaron con nuestros servicios y algunos socios nacionales también, y además tenemos las tarifas más caras del mundo casi. Este gobierno, este mismo gobierno que nos dice que por este camino vamos a salir al primer mundo, el mismo discurso que nos decía Mena en el que me voy a referir más tarde, este gobierno por este camino es como dicen acá, no solo aumenta la inflación, sino que también sigue aumentando la recesión. Ahora, yo quiero solo recordarle a algunos que parece que se olvidan, que es verdad que nosotros para tener una política desarrollista, para desarrollar nuevamente y levantar la economía, necesitamos bajar las tarifas, también como necesitamos aumentar los salarios conjuntamente. Esta soberanía no es que la perdimos con Macri, y no es que la dolarización de las tarifas la puso Macri. Acá, desde la privatización de un gobierno justicialista, perdimos la soberanía sobre todos los servicios, y desde entonces estamos nosotros padeciendo todo el negociado y la política de saqueo, que es una verdadera política energética. Vienen acá las multinacionales a quedarse con todo, mientras nosotros ya no podemos ni comprar carne y tenemos que ajustarnos con el gas y tenemos que ajustarnos con el aire acondicionado en cada una de las temporadas. Los proyectos que se están presentando acerca de retirar el IVA, por ejemplo, sería muy bueno, tanto de los servicios como de toda la comida también. Ahora son absolutamente insuficientes. Si realmente en este país se quiere agarrar los resortes que pueden movilizar el aparato productivo y pueden generar trabajo y podemos levantar este país, lo que hay que anular son todas las privatizaciones, renacionalizar el Estado y poner a todas las empresas bajo control de los trabajadores que somos los que queremos. Los que queremos realmente que esas empresas antes. Y los que también estamos afectados, porque junto con el saqueo de las privatizaciones, junto con estas tarifas, se están beneficiando todos con contratos cada vez más precarios, con reformas laborales que no hacen más que matar compañeros y también tenemos que anotar en las empresas que tenemos que recuperar si queremos desarrollar este país a ferrocarriles argentinos, porque no hay manera, no hay manera de recuperar las provincias y todo el aparato productivo de las provincias si no tenemos ferrocarriles y logísticas que lleven sus productos, los de los pequeños a los puertos. Y también tenemos que recuperar los puertos por los que se están llevando todos los productos de este país. Miren, la verdad, yo he escuchado un montón de cosas de este gobierno que me dan asco, asco, que me indignan a mí y a todos mis compañeros. Pero también tengo que decirles que no se cree más en una oposición que ha sido cómplice de presupuesto tras presupuesto, que ha gobernado 12 años y no ha recuperado una sola empresa de las que realmente ahora se están quejando con las tarifas. Los proyectos que están presentando son una vallaspirina para un cáncer que se llama privatización y pérdida de la soberanía en manos de las multinacionales. Todo por orden del Fondo Monetario Internacional. Perdimos, perdimos las empresas estatales porque lo pedía el fondo. Ellos pedían las privatizaciones. Así Menem y esta Cámara de Diputados las defendía y las votaba hasta con diputados cruchos, mientras los trabajadores en la calle, a pesar de las tradiciones de las conducciones gremiales, reclamábamos. Reclamábamos porque se mantenga la soberanía del Estado sobre cada una de las empresas que perdimos. Así también, desde la izquierda que en los 90 acompañó cada una de esas luchas, también ahora vamos a seguir peleando. Diputados, silencio. Contra este gobierno y contra los que creen que con algunas vallaspirinas vamos a terminar con este cáncer. Gracias, señora diputada.